Liz Gallardo lucha por la custodia de su hijo Tiago. Su expareja, el actor Enrique Alguibay, le ha quitado al niño dos veces y la ha violentado y amenazado. Liz se siente sola y desprotegida por las autoridades. Ella dice que nadie le va a quitar a su hijo y que está dispuesta a todo por defenderlo.